Ricardo Murrieta, quien es promotor del ciclismo en Puerto Vallarta, informó que debido a la pandemia se ha incrementado el uso de la bicicleta en la ciudad. Incluso, hay negocios donde tienen mucha demanda por estos vehículos, pero los fabricantes no tienen stock de ellas. Esto quiere decir, si alguien quiere comprar una bicicleta ahorita, debe de esperarse hasta noviembre porque no hay, e incluso las piezas han sido también difíciles de conseguir. Por lo que Vallarta ha tenido un crecimiento interesante en el apoyo de la motivación en el uso de la bicicleta, también con la rehabilitación de las avenidas. Y la última muestra va a ser los movimientos que están haciendo en la Francisco Medina Asensio y en la Avenida México. Van a conectar un circuito bastante importante de ciclovías que nos van a llevar desde el rastro municipal, bueno, lo que era el rastro, la UMA, hasta el centro de la ciudad, en bicicleta, de manera segura, emergente por ahorita en algunos tramos y en otros ya permanente, pero me parecen pasos agigantados. Si bien ha aumentado la movilidad ciclista, los accidentes no, aseguró el subdirector de tránsito municipal, Everardo Rubio Ábalos. Hay responsabilidad también por parte de los ciclistas, pero hay que entender que parte de la movilidad quien tiene preferencia es el piatón. Y ahí vamos a hablar que son los ciclistas y después el automovilista. No se los han incrementado, gracias a Dios, porque precisamente como grupos de ellos, toda la gente que está con ellos siempre los están orientando. Es por ello que se está trabajando en un reglamento que se trae de Guadalajara, en donde habrá responsabilidades también a los ciclistas si es que no respetan los espacios para transitar. Además, las nuevas avenidas que se están arreglando tienen ciclovías, es por ello que se han hecho recorridos por la Avenida México, Los Tules, Poetas, entre otras. Con imágenes de Ixia Rodríguez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.